Continuamos con mucho más en la revista Buenos Días y con lo sucedido en Tiquipaya, nosotros tenemos que saber muy bien cuáles han sido las consecuencias, de qué manera también se puede prevenir este tipo de acciones y de desastres naturales que se ha visto especialmente por el municipio de Tiquipaya. Y bueno, todos estos temas se van a ir tocando en un seminario especial que se va a realizar precisamente a la cabeza de la Universidad Mayor de San Simón. Y bueno, quiero darles la bienvenida al ingeniero Edgar Montenegro, investigador del Laboratorio de Hidráulica y por supuesto al ingeniero Yamil Villazón, presidente del Avis. Se viene un seminario que quiere incorporar precisamente a diferentes instituciones para que se puedan tomar acciones preventivas a lo que se ha visto hace semanas atrás. Quiero darles la bienvenida. ¿Cómo están? Gracias, buenos días. Evidentemente nos hemos propuesto organizar el seminario Aluviones en el río Taquiña, diagnóstico y acciones futuras. Vean ustedes que el problema del río Taquiña es algo realmente serio, preocupante, en el que consideramos que tienen que intervenir una serie de profesionales con experticias diferentes para primero tener su visión respecto al problema, es por eso que le hemos llamado diagnóstico y comenzar a perfilar acciones futuras en los diferentes ámbitos que tienen que ver con el problema de los aluviones, las mazamorras, del río Taquiña. Es muy importante que la gente conozca que estas acciones que se deben tomar y tomar en cuenta antes y después de lo que sucede en estos desastres, es muy importante que recaben información pertinente y adecuada para este tipo de desastres, ¿verdad? Sí, indudablemente, sin embargo lo que ocurre en nuestro medio es algo así como el ciclo del olvido, ocurre un desastre, el desastre es atendido, pasa un tiempo muy corto y de repente viene el olvido, nuevamente viene el desastre, las acciones que se toman son, digamos, instantáneas y nuevamente pasa el olvido. Entonces es un ciclo que provoca que los desastres nuevamente vengan y ocurran realmente daños que debemos lamentar. Entonces, lo que estamos buscando es encontrar líneas maestras que nos permitan plantear acciones que puedan realmente disminuir de manera importante el riesgo. En la prensa vemos que han habido afectaciones importantes entre 400, 800 familias afectadas. Lo último que he escuchado es que ha habido una persona fallecida. Entonces son cosas que realmente hay que prevenir y más aún es mucho más preocupante si vemos que un evento similar ha ocurrido hace muy poco tiempo, dos años. Entonces en ese tiempo alguna cosa no ha debido ser bien hecha para prevenir y mitigar el riesgo y los daños que se han producido. Así es, y es lo que se pregunta a la población, ¿no? ¿Qué ha pasado en estos dos años? ¿Quiénes debían hacerse cargo? Yamir, ingeniero Yamir, coménteme, ¿este seminario en qué va a consistir? ¿Cuáles son las etapas que va a tener? ¿De qué manera se va a tratar el seminario? Y también de incorporar a las diferentes instituciones que quieren que participe. Buenos días. Bueno, en realidad esta problemática es una… bueno, en realidad nosotros lamentamos este desastre que ha ocurrido, ¿no? Y es por este motivo que los ingenieros y profesionales de nuestro medio que están comprometidos con nuestra región nos brindan, nos van a brindar soluciones técnicas y ambientales para que estos problemas traten de ser mitigados en el río Taquiña y las cuencas que bordean el área metropolitana de Cochabamba, ¿no? Es en este sentido que como Asociación Boliviana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Avis, y se tuvo esta iniciativa conjuntamente la Universidad Mayor de San Simón, ¿no? Nosotros hemos contactado a los mejores… se han contactado a los mejores ingenieros, expertos en el área y vamos a tocar aspectos geotécnicos que va a estar a cargo del Laboratorio de Geotécnica de la Universidad Mayor de San Simón. Como expositor lo vamos a tener al doctor ingeniero Carlos Salinas. Aspectos hidrológicos que va a ser por parte del Laboratorio de Hidráulica. Vamos a tener a nuestro maestro en ciencias, el ingeniero Edgar Montenegro, al doctor Mauricio Villazón. Vamos a tocar aspectos fluviomorfológicos a cargo del Laboratorio de Hidráulica. Este tema lo va a tocar el doctor Marcelo Heredia y también Mauricio Villazón. Vamos a tener también el potencial institucional de la gobernación a cargo del ingeniero Juan Pablo Patiño. Entonces, ellos van a tocar todos estos aspectos relacionados al tema. Y vamos a tener también la participación e intervención de nuestros modeladores. Va a estar el ingeniero Claude Lenoir y el doctor Gabriel Rodríguez. Entonces, tenemos una gama de profesionales destacados en el medio y comprometidos. La Asociación Boliviana de Ingeniería Sanitaria, siempre comprometida con la Universidad Mayor de San Simón y trabajando por nuestra región. Vamos a brindar todo lo mejor para que este seminario tenga sus frutos correspondientes. ¿Cuándo se va a llevar a cabo? ¿A partir de qué hora? El seminario se va a realizar este día viernes en el auditorio de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. Va a ser a partir de las ocho y media de la mañana. Está abierto al público en general. Y algo que tal vez sería como una sugerencia también de parte de toda la población y para que todas las instituciones correspondientes participen. Esta es una primera versión. ¿Se tiene previsto también sacar en futuro otros seminarios también que incorpore a las instituciones también para prevenir, para tomar acciones duras, como bien lo dice el seminario? Claro, esto es posible. Tendríamos que coordinar nuevamente con la Universidad Mayor de San Simón, porque lamentablemente nuestro ambiente de la sociedad nos ha quedado muy pequeño con la demanda de nuestros participantes. Tenemos una gran demanda. El día lunes ya teníamos los cupos limitados. La participación es gratuita, pero el problema es que el auditorio, la capacidad del auditorio ha sido rebasada. Entonces, sí, yo pienso que vamos a coordinar acá con el laboratorio de hidráulica, con la universidad, para poder realizar, tal vez replicar y ver cómo podemos aumentar y replicar este seminario. Ingeniero, es muy importante recalcar también quiénes pueden participar, cuáles son los requisitos, cómo pueden recabar mayor información para poder participar del seminario. Sí, como decía acá nuestro colega Yamil, habíamos pensado que debería estar primero profesionales, expertos en cada uno de los rubros que tienen que ver con esta problemática. Por cierto, debo complementar a las participaciones que le han mencionado. Vamos a tener adicionalmente la participación del ingeniero Omar Vargas, con el tema de intervenciones integrales en el manejo de cuencas. él es un ingeniero que ha trabajado en el EXPROMIC y actualmente trabaja en la gobernación, muy conocedor del tema. Infelizmente han habido algunos profesionales que no han podido participar por diferentes motivos, pero han sido invitados, indudablemente, y está abierto a no solo profesionales, sino pobladores que viven en la zona. También se han inscrito, sabemos que hay gente de los municipios, hay gente de la gobernación. Se cruzó también una invitación al Ministerio del Agua, el rector pasó la invitación correspondiente y comprometieron su participación cinco personas de La Paz. Entonces, nuevamente estamos muy optimistas de que podamos delinear, como le dije anteriormente, esas acciones futuras y en la intención de no diluir los esfuerzos, porque eso es lo que a veces ocurre cuando se hacen las cosas muy a la rápida. Y, pues, seguramente en función de lo que salga en este seminario, de las conclusiones que puedan haber, vamos a poder hacer una segunda reunión que tiene que tener un enfoque que vaya a salir justamente de este primer seminario. Así es. Es importante, entonces, que la invitación ya está abierta para las diferentes instituciones para que participen. Es importante que lo hagan, porque estas acciones, obviamente, van a ser planteadas con profesionales, expertos en el área. Y, bueno, qué más que buscar una solución a estos desastres que se vienen dando por todas estas consecuencias, desastres naturales. Lastimosamente, también tiene que ver mucho la intervención del hombre en esto. Agradecerles por la visita, ingenieros, Edgar Yamir. En otro momento, continuamos con ustedes. Buenos días. Tenemos que revisar más información.